¡Fuera! Me voy a encontrar algo, esto está encurrado. Está roto, le falta la mano. Hay que arreglarle el pie, hay que traer la tapita de las pilas. Está oxidado. Y a ver si lo podemos rescatar. Ya sí mostrato y esto es lo que me voy a llevar. Manténganse al pendiente de la restauración de este Gohan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Juguetes Olvidados. Mi nombre es Edgar Pichardo y para los que no me conocen, a mí me gusta restaurar y rescatar juguetes para darles una segunda oportunidad. El día de hoy es bastante especial porque queremos restaurar a este Super Saiyajin. Ya me imagino que lo vieron ahorita en la introducción del video. Así que pues comencemos con esta restauración que la neta siento que se va a poner bastante buena. ¡Oh my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Bueno pues empecemos con el diagnóstico. Quiero que observen que se encuentra todo oxidado. Al parecer pues tuvo contacto con el agua, que es lo más común en estos juguetes electrónicos. La mayoría de los niños pues jugamos con este tipo de juguetes pues en el agua. Y también quiero mostrarles que la pierna se encuentra rota. Pero afortunadamente el pedazo de plástico sobrante o restante se encuentra ahí adentro de nuestra pierna. ¿Vale? Así es como se rompió. Así es como se fracturó su pierna. Lo que vamos a hacer también aquí en esta restauración es sacar la parte de la tapa de las baterías. Para que pueda cerrar perfectamente, correctamente. Y no sé si está funcionando así que ahorita lo vamos a comprobar. Aquí tenemos nuestro paquete de pilas nuevas. Recuerden ponerle baterías que tengan la carga completa o que estén en óptimas condiciones para tratar de hacer funcionar nuestros aparatos electrónicos. ¿No? Lo que me imaginaba es era muy obvio por lo mismo de que se encuentra oxidado nuestro juguete. Entonces pues yo quería tratar de salvarme ese paso que era pues abrirlo y ver qué era lo que tenía. Pero si no está funcionando. También les quiero mostrar. Igual para que ustedes también vean que las baterías tienen corriente. Están a 1.5 que es el máximo de las baterías. Esta es otra batería. Y la otra batería. Es decir que las tres baterías están dando el voltaje correcto. Pues vamos a proceder a desarmarlo para encontrar en dónde está el problema. Acompáñenme. Lo primero que vamos a desarmar va a ser nuestra pierna para poder sacar el pedazo de plástico. Y al parecer no viene, viene en dos partes la pierna, ¿vale? Entonces para poder ablandar el plástico la voy a sumergir en agua caliente. De hecho ahí espero que se alcance a ver que el agua esté hirviendo. Entonces lo vamos a introducir. Y así vamos a poder sacar nuestro pedazo de plástico. Ahorita lo vamos a desarmar. Mientras. Y al mismo tiempo vamos a desarmar a nuestro Saiyajin. Esto está muy oxidado, ¿no? A ver con un poquito más de fuerza. No, ya fue. Ya se barrió. Ya es que ya está muy podrido, ya muy oxidado. Entonces vamos a ver si dándole unos pequeños golpecitos con una medida un poquito más grande. Si es que ya he estado muchísimo tiempo en el agua o no. O si está muy, muy, muy podrido. Muy corriente ese tornillo. Este estuvo bien. Este salió ya con la pieza de plástico que vamos a rescatar. Esta la vamos a pegar a la tapa de las baterías. También amarrado. Ahí está. Y este. Este no. Es que este ya se barrió por completo. La verdad lo veo muy, muy, muy complicado que lo podamos rescatar. Si no lo podemos rescatar, lo vamos a tener. Lo vamos a tener que volar. Así no se puede. Este lo vamos a tener que sacar con el, con el dremel. Cuando estén utilizando este tipo de herramientas, yo les recomiendo que lo hagan por pasos. ¿Por qué? Porque el calor que genera la broca con el tornillo hace que se derritan los plásticos. Así que yo les recomiendo que lo hagan paso por paso, poco a poquito, para que pues no lleguen a tener algún accidente con sus piezas plásticas. Aquí les quiero mostrar que aquí hago y tomo como referencia uno de los tornillos que sí se pudo zafar. Entonces cuando yo llegue a la cabeza del tornillo, se va a degollar. ¿Vale? Entonces apenas se está sobrepasando y se va a degollar y yo ya voy a poder sacar pues el tornillo. Pues en lo que se afría nuestra figura, vamos a ver cómo va nuestra pierna. Así de caliente. Y ahora sí le vamos a poder desarmar. Aquí está nuestra pieza. Y pues hay que pegarla. Esta la vamos a pegar. Aquí este es su lugar al que pertenece. A lo mejor ahorita me van a escribir, oye Edgar, ¿y por qué la pusiste en agua si al parecer no era necesario? A simple vista nada más era desarmarla y ¡pum! salía, ¿no? Pero sí era necesario calentarla porque aquí traía el resto del pegamento. ¿Ya vieron? Entonces con el agua caliente aflojamos el pegamento y así sí podemos desarmarla correctamente porque sí traía ahí el adhesivo. ¿Vale? Vámonos. Yo siento que ahí ya lo abocardamos suficiente. Yo creo que ahí ya con eso ya lo vamos a poder degollar. Entonces buscamos un, ya sea con un desarmador plano para poder aquí introducirlo. Y ya con eso vamos a tratar de hacer la palanca. Siempre que lo vayan, que vayan a abrir, no sabemos cómo vienen los cables. No los retiren así de inmediato, no sean bruscos. Porque muchos de los cables que vienen conectados vienen a la medida. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y ahí está, miren, como les comento. Aquí, por ejemplo, la bocina, ¿ves cómo viene toda oxidada? Posiblemente no está haciendo los sonidos porque la bocina pues ya fue. Y este, pues hay que ver cómo viene la tableta, la tarjeta. Para también checar si no está en corto. Hay que darle un buen mantenimiento con alcohol isopropílico. Este sí ya, sé que, no, ya. Es que este igual ya se barrió. Este ya lo anduve analizando. Y siento que este lo podemos atacar de otra manera, ¿no? Yo creo que lo vamos a tener que degollar con muchísimo cuidado, igual con el dremel. Pero sí es con mucho, mucho cuidado para no llevarnos la tarjeta. Lo que está lloviendo es que tiene muy mala calidad en los tornillos. Pero los cables sí están, pues, bastante buenos. Tienen muy buen grosor. Y la neta sí están, están chidos. Ahí está. Si no ve, ve cómo está todo por dentro. Está horrible. Se van a preguntar por qué le estoy dando golpes. Es porque cuando los tornillos están muy oxidados, se pegan al plástico. Entonces, todos estos golpes que le estoy dando están haciendo una vibración. Entonces, hace que se fracture. Y podemos nosotros, ahí está, ya retirar los tornillos. En el caso de este tornillo, que no se pudo, de hecho, ahí todavía lo trae por dentro. Trae parte del tornillo. En este caso, pues, el óxido ya no permite que nosotros lo podamos retirar porque se barre y pues ya. Obviamente tenemos que idearnos. Todo esto ahorita lo vamos a poner a lavar en lo que, pues, vemos que, cómo le quitamos este, este tornillo que está todo podrido, todo oxidado. Vamos a empezar a desoldar. ¿Por qué lo estoy desoldando? Porque ahorita vamos a poner nuestra otra pieza plástica. Adiós a la bocina igual podrida. Entonces, esta la vamos a cambiar. Esta la vamos a cambiar. Y esta la vamos a pegar. Bueno, pues, vamos a intentar algo antes de desgollarlo, ¿vale? Vamos a agarrar bien. ¿Qué se creen? Que yo le quería hacer aquí una pequeña muesca, pero, al parecer, la misma vibración del dremel hizo que se aflojara. Y, pues, fue muchísimo más fácil retirarlo sin tener que hacer tanto lío. Y se atoró con el brazo. Ahí está, mira. Ahí está toda la basura, toda la tierra, todo el óxido. Y de este lado igual, mira. Entonces, pues, vamos a tratar de limpiar todo. Está haciendo pedazos. Mira. Todo, todo, todo. Bueno, amigos, pues, ya se la saben con nuestro buen alcohol isopropílico. Vamos a echar sin miedo ahí sobre la tableta. Y con mucho cuidado vamos a tratar de limpiarle toda esa basura que tiene. Todos esos rastros de impureza. Igual tampoco hay que recargarse tanto, ¿eh? Nada más una pasadita con el cepillo. Y, igual, con un cotonete. Vamos a pasarle aquí. Mira. Bueno, pues, esta es la bocina toda putrefacta. Ya nos sirve. Y este es un reemplazo. Este es de otro juguete que ahí tenía. Y, pues, yo les recomiendo que, pues, tengan este tipo de bocinas también por si se ocupan. Pues, son bastante útiles. Y, pues, yo por lo regular siempre se las quito a algunos juguetes que me encuentro en la calle. O algunos juguetes que, pues, me dan para que, pues, yo rescate. Bueno, que yo reemplace y haga los reemplazos. Así que, pues, yo también les digo que esto, en su herramienta, es bastante bueno tenerlo. ¿Vale? Entonces, la vamos a reemplazar. Ya se la vamos a poner para ver si, pues, así, con la limpieza, el mantenimiento que le dimos y una bocina nueva lo podemos hacer jalar. Aquí necesito la ayuda de mi hermano Uber. Bueno, amigos. Pues, vamos a comenzar con la prueba de fuego. Ya están nuestras tres baterías. Nos dan 4.5 volts. Ya está limpia nuestra tarjeta y ya está soldada nuestra bocina. Así que, en teoría, ya no tendría que darnos ningún problema. Vamos a ver. Ahí está. ¡Qué ole! Y, según yo, prendía, ¿verdad? Ahí está. El foco también funciona. Y, pues, nada más. Pues, el siguiente paso es limpiar nuestra caja de las baterías que tiene restos de óxido, restos de sarro. Y, igual, hay que pegarle la parte de plástico que se rompió. Pero, quiero que vean, quiero hacerles una observación que ya la habían intentado reparar. Tiene ahí restos de cola loca o cianucrilato. Y la vamos a tener que, igual, limpiar esa parte. Hay que limpiarle todo ese resto de pegamento para que cuando nosotros le pongamos el epóxico nuevo, pues, pegue correctamente. Bueno, amigos, pues, les voy a mostrar dos métodos para quitar el resto de cola loca o de cianucrilato. El primero que les quiero yo decir es que pueden usar un poquito de acetona al 100%. Esta, a veces, es un poquito difícil de conseguir, pero no es imposible. Entonces, le pueden echar un poquito. Ajá. Y ya con esto van a causar que haga reacción química y se empiece a diluir. Y el segundo método es que si llegara a complicarse o no llegaran a conseguir la acetona, ustedes podrían, con un exacto, retirar igual el resto de cianucrilato. Ajá. Como me doy cuenta que ya lo estoy quitando correctamente, es cuando está muy brilloso la cola loca. Y ustedes se van a dar cuenta que se empieza a hacer este un poquito más opaca cada vez que la vas retirando. ¿Vale? Y esto va a hacer que cuando nosotros ya le echemos el otro pegamento, cuando le echemos el epóxico, tenga mayor adherencia a nuestra prensa plástica. Porque ya le estamos quitando los rastros de impureza. Aquí ya lo estamos pegando con el epóxico. Igual aquí, le vamos a poner aquí en el labio para que pegue. Ahí está. Y vamos con nuestra tapa de las baterías, que también está rota. Igual sobre los labios de la fractura. Recuerden, antes de ponerlas, hay que identificar las piezas como van, para que no haya errores. En este caso, yo antes de pegarlas, yo ya me había dado cuenta como iba, cuál iba a ser su lugar. Ahí está. Ese es su lugar correcto. Bueno, amigos, pues ya pasaron aproximadamente 24 horas. Y pues ya pegaron correctamente, perfectamente, nuestras piezas plásticas. Este proceso ya no lo pongo porque ustedes ya lo han visto en otros videos. Yo ocupo el epóxico en dos pasos. Esta es la presentación. Y ocupo partes iguales para que peguen, pues, correctamente, ¿vale? Y ya, pasándonos a este paso, vamos a retirar el tornillo. No sé si se acuerden que lo dejamos, lo primero que hicimos fue cortarle, degollarlo, el tornillo, con la broca. Vale, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ya poder traspasarlo. Ocupo esta broca diferente, de diferente tamaño para tomar de referencia y poder así traspasarlo, ¿vale? Voy a poner un poquito de aceite aquí a la broca también porque recuerden que al hacerla, al taladrar, perdón, genera calor. Entonces, se puede derretir nuestra pieza plástica o se puede torcer el poste, ¿vale? Bueno, y este es el resultado de nuestro trabajo. Recuerden usar brocas nuevas o en muy buen estado para que, pues, su trabajo quede correctamente, ¿vale? Y, pues, ya procedemos también ya a armar a nuestro Gohan para ver cómo nos queda. Antes de armarlo, vamos a soldar nuestra caja de baterías. Ok, ya está soldado. Ahí está, ¿vale? Entonces, vamos a seguir armando a nuestro Gohan. Este es uno de los tornillos que voy a reemplazar. Si se acuerdan, este fue el que volé. Ajá, ahí se alcanza a ver que ya no sirve. Y este se lo voy a reemplazar, ¿vale? Ok, va la caja de baterías. ¿Se acuerdan que le faltaba una mano a nuestro Gohan? Pues, me di a la tarea de conseguirle una. Y, pues, al parecer le va bastante bien. Es casi al tamaño. Y lo único que tendría que hacer es tratar de nivelarle el color. Manos a la hora a ver qué tal nos queda. Ahí está nuestra mano. Esa va a ser su posición. Ahorita les voy a mostrar cómo le vamos a camuflajear a eso. Y... Recuerden que cuando pongan sus juguetes electrónicos, o sea, ya los que tienen cables por dentro, cuando los ensamblen nuevamente hay que tener muchísimo cuidado porque a veces, sin querer, podemos pellizcar los cables. A mí me gustó ponerle la mano así de frente para que se vea la luz, ¿vale? Vamos a seguir armándola. Entonces, ya por último, vamos a montarle la pierna. Esta es la parte de plástico que nosotros restauramos. Ya está reparada. Y ya nada más hay que montarla con mucho cuidado porque recuerden que este tipo de piezas, pues, quedan sentidas y no hay que manipularlas mucho. Ahí está. Ya están las dos piernas. Ya están perfectamente colocadas. Y esta es la tapa de las baterías que igual pegamos, que también restauramos. Así que nada más hay que ponerla. Ahí está su tornillo. Y listo. Ya quedó. Pero todavía nos faltan unos detalles que van a hacer que se vea espectacular y que la verdad se vea muy, muy, muy bonita nuestra figura. Así que ya nada más falta el último paso. Pues este es el resultado final. La verdad estoy muy satisfecho y muy contento con lo que logramos con este Super Saiyajin. Y quiero que observen que al final le puse una cinta en color naranja en su pantalón y en sus muñecas. Así es. Esta la conseguí en la papelería, en cualquier papelería de la esquina. Y pues también estoy bastante satisfecho porque por fin va a poder elevar su ki al máximo. Bueno amigos, pues este video se ha terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más contenido como este. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta restauración y cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball Z. Recuerda que restauramos por gusto, pero que coleccionar es nuestra pasión. Y no te olvides de siempre darles una segunda oportunidad. Estás viendo Juguetes Olvidados. Juguetes Olvidados.